El proyecto en principio es un porfido de cobre. Los porfidos de cobre son formaciones, como el nombre lo dice, que contienen diferentes tipos de cobre. En este caso se espera, lo que se ha encontrado son sulfuros de cobre. Los sulfuros de cobre son materia prima para producir el cobre que conocemos todos los días. Y una de las particularidades que tiene es que la explotación eventual de este proyecto, si el proceso de exploración diera buenos resultados y se pudiese llegar a una mina, es absolutamente compatible con el marco legal que tiene la provincia de Mendoza. Con lo cual es una muy buena oportunidad que tiene la provincia para empezar a avanzar en trabajos mineros dentro del marco legal. Estos proyectos o este tipo de mineralización se produce por un proceso que se llama flotación. En la flotación no se utiliza ni ácido sulfúrico ni cianuro, ni ninguna de las sustancias peligrosas que podrían estar prohibidas por la ley. Es un proceso en el cual la roca se muele muy finita, se la pone en agua con un detergente, eso genera burbujas, el material flota y se lo va sacando físicamente desde la superficie. Con los resultados de la exploración recién se corre un proceso que se llama prefactibilidad, en la cual se puede determinar el tamaño de la mina y con el tamaño de la mina se determina el volumen de la inversión y la cantidad de puestos de trabajo. Es un proyecto que cumple con lo que la ley solicita, que es la no utilización ni de ácido sulfúrico ni de cianuro. Está localizado en una zona en Malargue, donde el tema de la licencia legal, licencia social, ese tipo de conceptos, digamos, están totalmente fuera de discusión. Malargue viene reclamando enfáticamente por el desarrollo de la actividad, un reclamo absolutamente justo y en este caso un proyecto que cumple con la 7722, que no afecta absolutamente ningún otro departamento. Entendemos que no habría absolutamente ningún motivo para que el proyecto se traga. En esta etapa estamos hablando de exploración. La exploración, el impacto ambiental que genera un proceso de exploración es mínimo, es nada. O sea, estamos hablando de 5.000 metros de perforación en un diámetro que no supera los 6 centímetros, realmente no tiene impacto ambiental. Entonces, recién después de esto, con los resultados de esto, se valora si esto tiene el potencial necesario para seguir avanzando y ojalá algún día se pueda transformar en una mina. ¿Nos interesa el proyecto? Claro que nos interesa. Es un proyecto compatible con la 7722, dentro de Malargue, en una zona donde no tiene absolutamente ningún tipo de impacto ambiental, digamos, en ningún otro departamento de la provincia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!